¡Hola! Bueno, pues empieza aquí mi vlogman y os quería preguntar una cosita, ¿vale? Me voy a poner así que creo que me vaya a ver mejor. No sé si coger, por ejemplo, yo estoy subiendo, si os fijáis, todos los domingos un vlog normal de lo que hago los sábados en mi canal principal. Y por lo que tengo entendido, los vlogmas, pues se suelen subir al canal principal. Entonces, pues he pensado, mi día a día es un poquito aburrido. A lo mejor habrá días, que uno o dos días, porque si no hago nada, veo una tontería que veáis un vídeo sin nada. Entonces he pensado, los fines de semana, si queréis, lo podéis subir a mi canal principal, que voy a hacer más cosas. Y a lo mejor, pues diga, bueno, voy a verlo o subirlo todos los vlogmas a mi canal principal. Pero es que todos los días subir un vídeo, más los martes y los jueves y los domingos, pues yo creo que va a ser mucha cantidad. Entonces, los de lunes a viernes, pues he pensado de subirlo al canal secundario del vlog. Y los fines de semana, pues a mi canal principal. Y no sé por qué sé que voy a hacer más cosas y así yo también voy a actualizar mi canal principal. Y nada, que esto es que empezamos a grabar vlogmas. Buenas, que bien empiezo yo el día, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta? Me acabo de cargar un plato. Sí, sí. Un plato me he cargado. Porque lo tenía ahí secando con los demás. Y he hecho ¡pum! Qué bueno me han salido los del que. Qué bueno. Sí, sí, sí. Es que son las... Tararán. Cuatro menos diez. Y se han empezado a hacer. Pues acabo de pasear a los perros. Por eso estoy con el chaquetón. Porque tengo frío. Y me he quitado el de hecho. Para que no me veáis porque me iba a saber un poco como... ¡Mmm! ¿Qué hace esta? Nada más se me veía ojos. Y pues te iba a contestar a los comentarios. Que, por ejemplo, una de aquí. Os lo voy a decir porque ya que estoy. Pues yo os lo digo. Vale. Me ha dicho que le salude. ¡Uh! ¿Dónde está? Yo he subido un vlog, ¿vale? A el canal de vlog que tengo, ¿vale? 1985-18 me gusta. Y una que no sé muy bien cómo se pronuncia. Jenny, supongo que es. No sé. Pues me ha puesto... Guapetona, cada día estoy más enganchada a tus vídeos. Yo estoy deseando que subas el siguiente. La verdad es que hacéis muy buena pareja. Samu y tú. Ay, mándame un saludito en tu próximo vídeo. Me haría muchísima alusión. Pues besitos, Robby. Pues claro, que con todo mi cariño te lo envío. Muchos, muchos besitos. ¡Gordo! ¡Mándale un besito, Jenny! ¡Bedo! Y el gordo también que se está duchando. Creo que te llama Jenny, ¿no? Porque está escrito así. Pero bueno, si no, pues por fin. Perdóname y dime cómo te llama. O cómo quiere que te salude. Si quiere que te salude otra vez. Y también le quiero mandar un saludito a Diana. Que anteriormente le había dicho. Diana Amador. Porque eso es lo que tenía puesto en su YouTube. En su canal para... Bueno, canal no tiene canal. Pero para escribirme. Y es Diana. Que eso que sí. Pero yo me enteré por la noche. Entonces grabé antes... Lo que grabé antes. Por eso le dije a ella. Y le mandame un saludito al gordo de Diana. Y a ella que sí. Que le dije que le iba a mandar un salud al gordo. Pero que a ti también, cariño. Que sí, gordo. Sí, claro. Y eso que nada. Que es que me acaba de escribir. Aquí en los comentarios. Y pues eso que le va a hacer. Y bueno, nosotros que vamos a hacer gordo. Yo me costillo. Pues vamos a ir al mercado. Vamos a ir al final, ¿o no? Como siempre, a la mercadona. Es que le da de falta comprar. No compramos siempre todo. Se nos olvidó. Y como de más lado. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Se nos olvidó comprar costillas. Ha comido a las 6 de la tarde. Y ya está comiendo galletas de tostas ricas. Es un gordo. Hacia la silla. Es un gordo. Que por cierto. Antes de nada. Quería deciros que este vlog. Vlogmas. Lo voy a subir a mi canal principal. Para que hay personas que todavía no lo saben. Pues lo voy a subir a ese a mi canal principal. Para que todo el mundo sepa que voy a hacer vlogmas. Pero que de lunes a viernes lo voy a subir en mi canal secundario. Y los fines de semana lo voy a hacer. Eso es lo más grande de su vida. Es que no grabamos en el momento. Vamos a ir al Mercadona. Estamos aquí. No hemos grabado nada. Pero porque es un vlogmas. Y hoy es que íbamos andando al Mercadona. Porque lo traemos muy cerca. Y me daba vergüenza. Porque se veía todo oscuro. Y encima lo voy a hacer a la gente. Mirándome como en palos. Mira quién está aquí. Chupando cámara. Chupando cámara. Y tiene frío. Que la tenía aquí conmigo tapadita. Y ha sido el mayor susto de su vida. Pues sí. Ha perdido el móvil. Mi móvil sale corriendo para allá. Y estaba en la entrada. Y pues yo me voy a duchar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Son las nueve menos veinte. Y me voy a duchar. Porque el gordo ya se ha duchado. Y yo no me he duchado. Es que tú eres una puerca. Tú vienes de trabajar muerto. De asco. Ya ves. Y mira. Qué tiempo me pedí que lo achacen. Mi amor. Mi cochino bonito. Que me chupó un ojo. Ay. Qué bonita eres. Y me voy a duchar. Se va a duchar la gordo. ¿Quién es Chloe? Dile hola amiguito de mami. Hola. 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 Me voy a duchar. Bueno chicas. Pues este ha sido mi primer vlog. Espero que os haya gustado. Como ya sabréis. De lunes a viernes. Pues ir a mi canal. Los oconales. Blablabla. No lo voy a explicar más. Y nada. Que esto que son las doce. Pico de la noche. Las doce y cinco cosas así. Me voy a desmaquillar. Porque acabo de pasear a los perros. Y nada. Que nos vemos mañana. Buenas noches. Chau. 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 Gracias.